David Alfaro Siqueiros es considerado uno de los tres grandes exponentes del muralismo mexicano. Su vida se desarrolló con base en dos pasiones, la política y el arte, en donde una le daba vida a la otra. Nació en el estado de Chihuahua en 1896 bajo el nombre de José de Jesús Alfaro Siqueiros. A los 16 años, se enlistó en el ejército para luchar en el movimiento armado por el que atravesaba el país, la Revolución Mexicana, donde descubrió el andar de las masas trabajadoras, los obreros, campesinos, artesanos e indígenas. Con una ideología política marcada por el marxismo, sus obras hablan sobre la lucha entre clases, la libertad y la revolución social. Su agitada vida política lo llevó a realizar su legado artístico en exilio y otras veces en prisión. Entre sus obras más importantes están Retrato de la burguesía, Un mitinobrero, Entierro del obrero sacrificado, El llamado a la libertad, Retrato actual de México, El nuevo día de la democracia, entre otras. Asimismo, La marcha de la humanidad en la tierra y hacia el cosmos, pintura que decora las paredes del Poliforum Cultural Siqueiros y que por su tamaño es el más grande pintado en toda la historia. Un artista que destacó por su constante interés en el uso, estudio y aplicación de técnicas y materiales vanguardistas en la mayoría de sus obras. Una técnica que ayudó a contar la crónica de la lucha y la historia del pueblo mexicano. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.